Es que es un niño, es un niño Hola Dari, como estás podrías mandarle un saludo a mi amigo AndriVMZD Y acabo de un papi que su tío le acaba de desgarrar el ano y está triste Que mierda Que mierda Que manda huevón, porque manda ese tipo de alerta gente